Con 104 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión Ocasional que recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo. Se le acusa de atentar contra la seguridad del Estado y la supuesta comisión por omisión de delitos contra la administración pública. La comisión se basó en los informes que develan supuestos vínculos del cuñado del presidente Danilo Carrera y su amigo Rubén Chérez con el narcotráfico, tendiendo una red de corrupción en contratos con las empresas estatales. ¿Cuáles son los siguientes pasos para que se desarrolle el juicio y qué otros escenarios existen? Un asambleísta debe presentar la solicitud de juicio con 46 firmas. Adjuntará la formulación de cargos y pruebas que lo sustenten. Puede o no basarse en el informe de la comisión. En ese momento iniciará el trámite de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo que podría terminar en su censura y destitución. El presidente de la Asamblea en un plazo máximo de tres días pedirá al Consejo de la Administración Legislativa que verifique si se cumplen los requisitos para posteriormente remitir el caso a la Corte Constitucional. Esta institución en un plazo de seis días debe pronunciarse. La Corte puede no admitir la solicitud y el proceso se archivaría automáticamente, pero en caso de que se admita con el voto favorable de seis de los nueve magistrados, el trámite regresará a la Asamblea Nacional. Será la Comisión de Fiscalización la que continúe con el proceso, sobre la base de su propio informe que recomiende o no el juicio político. Para esto tendrá 30 días. 10 para que el presidente se defienda, 10 para la actuación de las pruebas y 10 para elaborar el documento. Posteriormente, el presidente de la Asamblea tiene hasta cinco días para convocar al Pleno. El asambleísta que envió la solicitud expondrá en dos horas su interpelación. En cambio, el presidente Lazo tendrá tres horas para defenderse. Además, las dos partes tendrán una hora para las réplicas. Los 137 asambleístas podrán intervenir. 10 minutos cada uno. Solo luego de este tiempo se realizará la votación. Se necesitan 92 asambleístas para destituir al presidente. En ese caso, el vicepresidente asumirá las funciones y tendrá que enviar una terna al legislativo para que elijan al nuevo segundo mandatario. Pero antes de que todo esto pase, el presidente Guillermo Lazo tiene una carta más que jugar, la muerte cruzada, y la puede usar en cualquier momento. Podrá destituir a toda la Asamblea y llamar a elecciones en seis meses. Lazo gobernaría mediante decretos y podría volverse a candidatizar.